¡Muy buenas a todos chicos! Soy RRIVENGEKILLER y bienvenidísimos una nueva semana a la sección de los combatazos temáticos del canal. Estamos en el héroe regional donde todos los equipos que vais a ver van a estar formados por Pokémon que pertenezcan a la misma generación. Como siempre, estamos en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, por lo tanto, de primera a séptima. ¡Ojo! Que la semana pasada pudimos corroborar de manera fidedigna que los remakes de Sinnoh, los remakes de Pokémon Diamante y Perla están a puntito de llegar. ¿Por qué? ¡Porque Miami me loco! Sí, perdón, perdón. Más que nada porque fue Sinnoh contra Sinnoh. Y yo creo que no hay nada que corrobore más un remake que un combate entre ambas generaciones, o sea, es imposible que pueda ser casualidad. Y ojo, porque si bien la semana pasada lo pudimos confirmar, esta semana tenemos lo que supone el decir que va a haber remake de cuarta generación, año tras año tras año, desde la Edad Media, desde 1389. Nacho va a traer a la región de Kanto y Briss, no me digas por qué, suena bastante a no por... Va a traer a la región de Sinnoh. ¿Qué ocurre si juntas a Kanto con Sinnoh? Correcto, es CanSinnoh. Justamente lo que son los remakes de cuarta generación. ¿Llegarán este año? ¿No llegarán? Pues coño, algún día sí, algún día supongo que harán su aparición porque más o menos ha habido remakes un poquito de todo. Bueno, estamos cerca de saberlo de manera oficial porque el día 27 de febrero se celebra el 25 aniversario Pokémon y para este año tienen preparadas muchísimas sorpresas. Eso es lo que han dicho. Oye, sorpresas va a haber, que sean buenas, que sean malas. Eso ya, como siempre os digo, los pies en el suelo y no esperéis nada. Todo lo que venga, pues bienvenido sea, que esté bien hecho y ya está, ¿vale? Pero no esperéis absolutamente nada. Nacho, lleva ya tres victorias por aquí, por favor, levanta el pie del acelerador. Que me estás empezando a meter pánico, fijaos en el equipo. Puede ser Mega Gyarados, Mega Venusur, Mega Slowbro, Mega Nidoking y Mega Dragonite. Yo creo que la región de Kanto tiene megas a morir, F por Jolteon en este caso. Pero cualquiera de ellas te puede barrer, ¿eh? De manera bastante, bastante sencilla. En cambio, Breeze solamente puede elegir entre Mega Galate, Mega Garchomp y, por supuesto, Mega Electivite. Mucha suerte para los dos. Vamos a dar al play y que gane el que dé mejor... No, hombre, no, que gane que tenga más suerte como siempre en el mundo Pokémon, coño. Vamos allá. Breeze, ¿se ha teñido hasta las cejas? Oye, Breeze, cuéntame más. ¿Te has teñido otra clase de pelos? Bueno, creo que no me importa, da igual. Vamos al combate. Entra Jolteon y entra Drapion. Cuidado a eso, va a querer clavarle todo el aguijón. No, no va a querer clavarle absolutamente nada. Y entra Electivire porque se alimenta de electricidad. Quiere chupar, quiere comer, míralo. Electromotor se va a bostear la velocidad. Cuidado a eso. Imagínate que es Bandit ahora mismo es como si fuera cinta erección más pañuelo erección. Está a más uno en su velocidad. Y con Bandit, pues se potencian un 50% también el ataque físico. Tajo cruzado no lo falla. Poco eficaz contra ese potasso. Que no es potasso, ni potasio tampoco, no es un plátano. Es mega potasio. Con lo cual tenemos una mega banana. Que si queréis comer de ahí, bueno, tenéis un bulborraquidio que lo flipáis. Ojo, ojo, ojo. Va con el Z de hielo. Z de hielo. Z de puño hielo. El crivaliento despiadado va a tratar de vencer a un Pokémon que tiene Sebo. Lo siento, Electivire. La verdad, te vas a enfrentar a un Pokémon que lo... Bueno, lo debería aguantar porque al final no le hace tanta Pupitar. No debería, no debería. De hecho, no le ha sacado nada. No le ha sacado nada. Y aún por encima le drena. Pero el que tiene el mega potasio eres tú. Tú tenías que ser comido el plátano. No tienes que chupar tú nada. Y ojo que tras no sacarle nada aún por encima va a recuperar vida. Y aún por encima puede tener síntesis. Estamos locos. El Electivire se va. Evidentemente no pinta nada. Y va a meter a Drapion, otro Pokémon que también puede ser drenado. ¡Le ha predicho ese cambio! ¡Le ha predicho el cambio! ¡Le ha vuelto a drenar en esta ocasión! Justamente al que se quiera alimentar del rival con ese pedazo de aguijón. ¡Madre mía! ¿Cómo está jugando Nacho? Putillas tóxicas. A mí ni se me ocurriría la verdad porque las putillas tóxicas se van del campo de batalla con un Pokémon de tipo veneno que toque el suelo y entra al campo de batalla y tenemos precisamente a un Pokémon que toca el suelo y es de tipo veneno en el equipo rival. Con lo cual yo no colaría las putillas en mi vida. De hecho luego estaría Dragonite que no las toca. Está Gyarados que no las toca. Por lo tanto... Por lo tanto Drapion creo que ha perdido aquí un turno remolino. Pero si este Drapion es un troll. Drapion. ¿Qué te quieres marcar ahora en monólogo? ¿Pero que eres monologuista Drapion? ¡Madre mía! Lo que se está marcando. Entra Pepe Domingo Castaño. Nos va a tratar de narrar aquí un auténtico partidazo. El partidazo de la cope. ¿Pero qué es esto? ¡Estamos locos! Va a recuperar la vidora por las ordenadoras. No para de perder. Pero bueno. De momento se ha envenenado un Pokémon. Que ya ha tenido mala suerte de haber entrado precisamente con ese. Entra Potasso para quitar esas putillas tóxicas. Pero va a ser muy tarde para el buen Ardo de Slowbro. Grandísimo defensivo físico. Desarmaco de Sobaco contra un Pokémon que no iba a tener Mega Piedra. Eso sí. Este cabrón Afro sí la tiene. Por lo tanto el daño es bastante escaso. Madre mía. Drapion se va. Se va. Se va un poquito a descansar. Va a entrar Galate. Seguramente este sí. Apostaría que va a ser Mega Galate. Le han chupado lo que él no puede tocarse. Porque si se lo toca se la va a cortar. Tiene que pedir ayuda inclusive para ir al baño. Y usa Danza Espada. Quiere barrer. Quiere pasarle a escoba. Eso sí. Una escoba que esté hecha de diamante. Porque si no. Si tiene el mango de madera lo va a partir. Cuidado si lo envenena. Lo envenena. Lo envenena. Lo envenena la primera. Va a tener un turno. Va a tener un turno Galeid. Omega Galeid. Va a tener protección. Madre mía. Madre mía. Se va a comer humo. Se va a comer humo. Qué mala suerte la verdad. Ha tenido una suerte. Pauperrima. Lamentable. Pésima. Potásica. Silúrica. Y vete tú a saber señor. Qué más. Va a entrar de nuevo Drapion al campo de batalla. No es que vaya a poder hacer demasiado potaso. Ya está a tope. Lo va a mofar. Lo va a mofar. Pero ya es muy tarde. Aquí mofala la peña. Tío. Ya es demasiado tarde. Gigadrenado. Gigadrenado. Y Drapion se va para su casa. Madre mía. La que está liando el pollaso. El pollaso de potaso. Dios mío. O sea. No ha podido hacerle nada a Venusur. Entra Auxi Saini. Que por cierto. De los mejores también Sainis que hay. El tiro del lago. Que es doradito. Como un Juppa Saini. Que no existe. Como un Volcanion Saini. Que no existe. Pero tiene un color muy, muy lindo. Va a colar las trampillas locas. Demasiado tarde. Porque creo que lo quería hacer precisamente. Para sacarle de compensación a Dragonite. Pero Dragonite dice exactamente. Que me ha sacado Siro. Siro Patatiro. Exactamente. Igual como se llama él. Danzakuduro. Bueno. Es que si no te barre con uno. Te barre con otro. Le va a colar el tóxico. No lo falla. Eso es bastante positivo para él. Y Dragonite tiene los turnos contados. Eso sí. Van a ser turnos bastante taciturnos. Porque al final. Como veis. Son cuatro Pokémon. Le quedan todavía los seis. Va a retirar a su Uxie. Va a entrar Togepiss. Por si acaso se le ocurre atacar con Dragon. Por si acaso se le ocurre hacer un enfado. Pues lo hace. ¿Hace el enfado? Que si le cambias enfado al enfado. No cambia mucho. Y Togepiss. Es precisamente lo que parece. Un Pokémon que le ha caído toda la lechita. Bueno. Togepiss. Escúchame. Te acaban de partir la madre. Eso sí. Togepiss la acaba de partir. De golpe cítrico. Probablemente tenga la habilidad afortunado. Es posible que este Togepiss. Vaya con estrategia de golpe cítrico. No lo sabemos. No le veo. Bueno. Le veo allí un poquito las pelotingas. No sé si son de limón. No sé si son de naranja. Pero posiblemente pueda ser así. Va a entrar Garchomp. Va a tratar de garchar a todo el que se encuentre por banda. Y ojo. Que le devuelve las trampillas locas. Sabéis que supone eso. ¿Verdad? Exactamente. Va a estar cada vez ese Togepiss. Porque es un Pokémon de tipo volador. Y al final es un 25% de vida la que va a palmar. Danza, espada, ray... Bueno. Es que jugar será un danza, espada, la verdad. Delante de un Pokémon que siempre lleva rayito hielo. Siempre va con rayito hielo. Y al cambio era un riesgo. Porque no tenía por qué haber atacado con veneno. Un rayito hielo era lo más seguro. Pero bueno. Al final el Siluro se lo ha comido Garchomp. Ha bailado. Oye. Que Garchomp ha bailado. Ha salido de la tarima. Le hemos aplaudido todos. Y el tío está contento. O sea, el tío no se ha quejado para nada. Eso sí. Tierra viva. Nidopinga va a volver a liarla por todos lados. Nidopinga dando KO desde tiempos inmemoriales. Nidopinga dando KO a todo el mundo. Nidopinga partiendo culos desde que nació. Por favor. Donde pone el cuerno pone el KO. ¿Pero qué es esto? Uxi al campo de batalla. De hecho. Uxi probablemente... Probablemente no. Sería la mejor opción. Va con llama nada. No tiene lanzallamas. Confía muchísimo en su suerte. Juego su siamen contra el conejo. Y el conejo. Y el conejo la ha liado. La ha liado. De hecho de conejo tiene poco. La verdad. No ser que vayas a mear en él. Pero la ha liado. La ha liado bastante. Va a entrar Rodolfo. De hecho. Se parece a Rodolfo de Auronplay. Ahora que lo pienso. O sea. Yo creo que se llama Rodolfo. Por el maniquí. El monigote. El muñequito que tiene Auronplay en su mesa siempre. Porque es que es exactamente igual el careto. Son igual de feos los dos. Va con el picado Super Sonic y Nazuma Eleven. Y os comeremos si le da K o no. Yo creo que no le... Bueno. Yo me callo mejor. Yo me callo porque los movimientos Z le llegan... Bueno. Sí. Está a mitad de vida. Está a mitad de vida. Se va para su casa. Se va para su casa. Se va para su casa. Y Uxy. Y autoestima de Rodolfo. Que se ha visto al espejo y ha dicho... Ostras. Pero qué guapo que soy. Soy un auténtico bellezón. Y el escrotalado ha entrado a decir... Mira qué carita más bonita. Soy el Pokémon feliz. Soy el Pokémon de la felicidad. Junto a Blissey. Pero ahora mismo me he muerto. Me he muerto. Me voy en caja de pino. Y va a mi casa. Oye. El combate ha estado interesante. Ha estado bastante interesante. Y creo que el puntazo de haber envenenado con Venusur sin querer a Galate. Ha sido tremendamente clave. Porque Galate podía haberla liado también una barbarite. Supongo que iba a ser Mega Galate. Ya ni tan siquiera hizo el baile de la Mega Evolución. Pero yo creo que sería Mega Galate. Y podría haber hecho bastante, bastante pupitar a todo el equipo rival. Si bien es cierto que Dragonite tiene Extreme Space y tal. Pero el combate hubiera sido otro por... Pero por... Bueno. Brutalmente distinto. O sea, no tendría nada que ver. Pero ya sabéis que al final... Lo dije antes de comenzar. Inclusive el combate. Que gane el que más suerte tenga. El que más espectáculo dé. Siempre lo digo de coña. Pero el factor suerte en el mundo Pokémon. Esos 10% de un congelar de rayo hielo. De quemar de lanzallamas, puño, fuego, envite, igno, lo que sea. Esos 10, 20, 30% te marcan los combates de una manera espectacular. Nacho. Vamos a sumar en la victoria. Que luego me olvido y la lío. Ya lleva... 3 más 1. Que son 4, tío. Que son 4. Nacho. Nacho. Escúchame, Nacho. Escúchame. Un poquito tomar por culo, Nachete. Por favor. Son demasiadas victorias ya. Hay que ponerse un poquito las pilas, eh. Chavalotes. Hay que ponerse las pilas. Porque yo no quiero combatir. Yo no quiero tocar estos juegos ya nunca jamás. Pues muchas gracias a Nacho. Muchas gracias a Briss. Más que nada porque han combatido súper deprisa. De hecho, como veis, el combate es del día 21 de enero. Han salido seleccionados el 21 de enero. Briss ha salido el 21 de enero. Y han combatido ese mismo día. Gracias de verdad por el compromiso, por la actitud, por el nivel, por todo lo que tenéis detrás. Y sobre todo por demostrarnos lo que es un real cansino. Ya sabéis, si queréis participar, lo único que tenéis que hacer es seguirme en Twitter y retuitear el tuit que vais a reconocer ultra mega fácilmente. Va a poner Hero Regional. Lo retuiteáis. Me seguís. Y lo demás, como siempre, pues es cuestión de suerte. Pero si no lo intentáis, es un F en el chat bastante, bastante tocheitor. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Os mando un saludito. Yo un abrazo enorme a todos vosotros, cabronafros. Y cuando nos vemos, cuando nos vemos, después, en el próximo vídeo, siempre y cuando así lo deseéis. ¡Hasta otra, coño!